La Secretaría de Integración Social es centro de polémicas nuevamente por cuenta de las denuncias que han aparecido sobre la suspensión de bonos alimenticios y otros servicios a población adulta mayor. No hay plata para los adultos mayores, no hay plata para los bonos de alimentación de 13 mil personas, que son personas con discapacidad, adultos mayores, ni siquiera hay alimentación para los habitantes de calle. Conocimos el caso de dos mujeres que han tenido que hacer y deshacer para poder alimentarse, pues dependían en gran medida de ese bono. Ese bono para mí significa muchísimo, porque es una ayuda económica que me sirve a mí mucho. Y yo vivo con mi hermana y mi hermana ya es una señora adulta, tiene 69 años. Tenemos personas necesitadas que recurren a este bono de beneficio porque son personas que lo requieren y son sus alimentos, están vulnerando totalmente el derecho de las personas en condición de discapacidad. Con indignación explican que hasta el último día les prometieron que no les iban a suspender el beneficio. Siempre nos aseguraron que tuviéramos paciencia, que nuestro bono correspondiente al mes de mayo no se iba a perder y ya días después nos aseguran también vía WhatsApp de que definitivamente el bono de mayo no iba a ser entregado ni iba a haber retroactivo. Como un mensaje que me enviaron, dijeron que es que porque no había presupuesto para ese tipo de ayudas. Ante las numerosas denuncias, la personería de Bogotá le dio un alón de orejas a la Secretaría de Integración Social. En uso de sus facultades como garante de los derechos de las personas, instó a la Secretaría Distrital de Integración Social a adelantar acciones concretas con carácter urgente e inmediato en aras de restablecer la prestación del servicio integral de bienestar y cuidado para personas mayores. Se espera que la Secretaría de Integración Social no solo resuelva rápidamente el inconveniente, sino que entregue detalles sobre qué ocasionó esta situación. Gracias. 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 Gracias.